Todavía me las puede decir Es mala educación escuchar a escondida las conversaciones ajenas ¿A qué volvió? Perdóneme, señorita Quería ver cómo seguía su caballo antes de irme Pues ya lo ve Está perfectamente bien ¿Y qué quería decirme en esa carta? No, pues nada Solo agradecerle por lo que hizo por mí Y por el Sonseca Ya Qué casualidad Yo también le escribí una carta No, no la abra, por favor Me sentiría como un tonto si la leen en mi presencia Bueno, me tengo que ir Muchas gracias por su hospitalidad Y que sea muy feliz en su matrimonio Otra cosa Discúlpenme por mi comportamiento tan brusco ayer No supe lo que hice No se preocupe No se preocupe Como me gustaría que esto no fuera una despedida No lo es, Andrés Yo voy a estar aquí Esperándote hasta que nos volvamos a ver Tengo miedo de que eso no suceda, Bárbara No quiero verte sufrir Ver que tu vida se apaga viéndome morir sin ninguna esperanza No digas eso, por favor Tienes que tener fe Veo tus ojos Oigo tus palabras Y creo que todo es posible Voy a luchar por sacarte del farallón Esa va a ser la primera cosa que voy a proponerme Pero tú te vas a casar No pensemos en eso ahora No sé lo que voy a hacer Pero te aseguro que solo me voy a entregar al hombre que amo No te vayas, Andrés No quiero que te vayas Enciérrame en tu corazón para que no nos separemos nunca más Alguien viene Es mi papá Seguramente viene a buscarte Toma este pañuelo No lo has separado de mi cuerpo ni un instante Consérvalo y llévalo como si me llevaras a mí ¡Bárbara! Sargento Mejía ¡Vate, mi coronel! Encárguese del prisionero Como ordene, mi coronel ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Vamos, pronto! Todos los alfarallones en el otro jeep ¡Vamos, rápido!